Debido al aporte que la rectora Julieta Castellanos ha realizado en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, las autoridades y alumnos de la Escuela de Pedagogía de la Máxima Casa de Estudios develaron un mural en el cual aparece su retrato junto al de la poetisa Clementina Suárez, la escritora Lucila Gamero de Medina y la luchadora social Visitación Padilla. Puede haber diferencias de posiciones, de biología y todo eso, pero si la rectora no toma las posturas que tomó en su momento, la universidad tal vez no tuviéramos ya cerrada en este momento, porque ella tomó decisiones trascendentales de manejar el presupuesto de manera transparente, por decir algo. Se nota como ahora se maneja de manera honesta los recursos de la universidad. La inversión física que tiene la institución, nadie la puede obviar ni nadie la puede olvidar. El impulso que le está dando a la reforma académica con el nuevo modelo educativo también nadie lo puede obviar. La rectora Castellanos agradeció el gesto de las autoridades y alumnos de pedagogía y resaltó la responsabilidad que como educadores tienen con la sociedad. También se resaltaron los aportes de la rectora, quien es autora de varios libros, así como su aporte a la academia y a la generación del conocimiento. Gratamente sorprendida por este reconocimiento. Estaba invitada a un acto, pero no sabía realmente la magnitud, no me habían informado. Esto de un día especial para mí es un mural de cuatro mujeres. No sé si será justo por doña Lucila, doña Clementina Suárez y doña Vita John Padilla. Me siento honrada de que me hayan colocado al lado de ellas. Como rectora, nuncio por educación pública. Vengo desde el sistema de educación público y creo que eso hay que defender este Estado. Hay que hacer una función indelegable. Lo público tiene que ser lo mejor y esos son los principios que rigen a nuestra institución. El mural que lleva por nombre notables hondureñas que marcaron la historia se encuentra en el cuarto piso del edificio de Uno, donde puede ser apreciado por todos. Ahora que se ha alcanzado la gobernabilidad, que estamos avanzando en la reforma académica, es un momento donde las necesidades académicas, cada día que afloran, se tratan de resolver. Estamos trabajando ahora las ingenierías. Es el siguiente reto enorme que tenemos. Ya con ciencias médicas hemos tratado de avanzar. Junto al retrato de grandes escritoras, poetizas y luchadoras sociales, fue colocado el retrato de la rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Julieta Castellanos, en la Escuela de Pedagogía de la Máxima Casa de Estudios del país. Frank Subera, UTV.